Hola, un saludo muy especial a toda Colombia. Me presento, mi nombre es Daniela Olivar Vallejo y mi seña es esta. Les quiero contar un poco sobre mí. Cuando nací era una persona oyente y a los dos años de edad tuve rubéola, lo que afectó mis oídos. Actualmente me encuentro cursando el grado 11 y estoy próxima a graduarme. Quiero contarles sobre la experiencia que he tenido en los reinados y en mi papel como reina. En la ciudad donde vivo, en Espinal, Tolima, tuve la oportunidad de participar en el reinado Interbarrios, donde fui seleccionada por los jurados como la señorita Espinal, para participar en el Festival de San Pedro, muy conocido culturalmente en nuestra región. Allí gané el reinado, por lo cual me siento muy orgullosa y esto me ayudó para ser la candidata representando a la espinal en mi reinado departamental del folclore, en la ciudad de Ibagué, donde quedé como reina de este certamen. Realmente me siento muy agradecida, ya que fue una verdadera lucha y un trabajo muy fuerte. Quiero invitar a toda Colombia y Alto Lima a que me acompañen del 28 de junio al 3 de julio en la ciudad de Neiva, ya que estaré participando en el reinado nacional del bambuco. Por otro lado, también quiero pedir colaboración a los que quieran apoyarme, ya sean estilistas, diseñadores de moda o con los vestidos y trajes que debo llevar en este concurso al que iré representando al departamento del Tolima. Mi sueño es poder ganar el reinado nacional del bambuco y sé que lo puedo lograr. Les agradezco mucho su apoyo. También pueden comunicarse con Jairo Moya. Su seña es esta. Y él es la persona experta en este reinado quien estará apoyándome en este proceso. Muchas gracias a todos. Espero verlos en Neiva. Y también gracias a todas las entidades y personas que quieran apoyar. Al INSOR, muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!